tu puesto como presidente de la Comisión de Cultura. Yo normalmente no hago este tipo de comentarios, pero creo que si estás comprometido con el pueblo, bien deberías de voltear a ver a dos lugares. Río Bravo, Tamaulipas, en donde Ignacio Becerril, un compositor, historiador, está intentando por años abrir un museo de esta comunidad fronteriza. Creo que necesita apoyo. ¿De quién? Pues de ustedes, los que definen los presupuestos. Río Bravo, Tamaulipas, para que te lo grabes bien, diputado, te lo encargo. Y otro es en Tamazulapan, en la Mixteca Oaxaqueña. También el profesor Poncho está buscando abrir un museo, un registro histórico de estas comunidades pobres. Creo que por ahí podrían empezar bien. Yo no sé cómo va a quedar esto de los fideicomisos o de los dineros, pero creí que eras la persona idónea para planteárselo. Dos comunidades pobres, dos personas comprometidas con sus pueblos, y ahí te los encargo. No, te agradezco. Muchísimas gracias a todas las propuestas. Y te respondo para que sepas cuál es la vía correcta. No sé si sabes, pero esta legislatura, la Cámara de Diputados, no asigna ni etiqueta recursos para proyectos en particular. Esta legislación, debido a que en otras legislaciones hacían o estaba muy común el famoso moche, no sé si recuerdas, nosotros, esta legislatura tomó la decisión que nosotros no asignamos o distribuimos el presupuesto. Y te hago la mención de que eso se lo podrías decir a la secretaria de Cultura. Alejandra Frausto, estoy convencido de que ella podría destinar... ¿Perdón? ¿Échame la mano con eso? A lo mejor tiene más eco que el presidente de la Comisión de Cultura. A nosotros nos llega el presupuesto en lo general, donde viene por rubros. Y qué bueno que haces hincapié en esto, porque yo sé que también va a generar polémica. Yo como presidente de la Comisión de Cultura, cuando entré a este proyecto de la 4T, se dijo que iba a haber una mejor redistribución de los recursos. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Correcto. Especialmente de cultura. Y quedamos en que la cultura tenía que ser redistribuida y que no íbamos a centralizar. Bueno, pues te paso el dato para ver tú qué opinas y a ver qué dices y a ver si lo entrevistas, de que dentro del presupuesto que nos mandó precisamente la secretaria de Cultura para el presupuesto 2021, viene el Centro Cultural Chapultepec, donde se va a llevar una cuarta parte del presupuesto, donde se van a llevar 3.500 millones de pesos del presupuesto de cultura, va a ser destinado ahí, se va a centralizar en la Ciudad de México. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí es importante que ese presupuesto se redistribuya en lugares como el que tú estás mencionando. Entonces, es lo que te digo, hablemos de congruencia. Si vamos a buscar lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón. Y me encantaría que cuestionaras este proyecto, que se va a llevar centralizar una cuarta parte del presupuesto de cultura, nada más para este año. 3.500 millones de pesos, de los cuales muchos de los centros culturales de los que tú estás hablando, lo podríamos redistribuir a los estados y a los municipios. Dime tú qué opinas de eso. No, pues opino que en general está de la chiflada, porque con fideicomisos no chorreaba los de abajo. Y con esta situación, pues estoy tocando en la ventanilla equivocada, pues ya valió madre, diputado. ¿Estás de acuerdo? A nosotros nos mandan el presupuesto en lo general. Con mucho gusto yo tengo que ver y hacer las observaciones. Y lo estoy diciendo, viene dentro de un mes. Ese vamos a tener, incluso va a ir a comparecer la secretaria de Cultura. Y donde yo voy a cuestionar esto y te voy a explicar. El año pasado, o más bien para este año, nosotros le autorizamos 1.600 millones de pesos para el proyecto de Chapultepec. Súmale los 3.500, ya estamos hablando que van 4, 3, 4, 5.100 millones de pesos para un solo proyecto. ¿Te parece correcto cuando nosotros, como izquierda, deberíamos de descentralizar la cultura y el presupuesto y que fuera repartido de manera más equitativa en el resto de los estados? Dame tu opinión y cuestiona a quienes están mandando el presupuesto para esos proyectos. ¿Pero tú votaste a favor de eso o no? Necesitamos votos críticas como la tuya. ¿Pero votaste a favor de eso o no? A ver si es real lo que te estoy diciendo. ¿Pero votaste a favor de eso o no, Sergio Mayer? Todavía no lo autorizo. No lo hemos votado. Es un tema que volvemos a lo mismo. Si lo voto en contra, tú, tu programa, o todos los que te siguen, nos llaman traidores. Te estoy poniendo el ejemplo para que lo entiendas. Si yo voto en contra, vas a llegar y vas a decir, Sergio, votaste en contra de un proyecto del Ejecutivo. ¿Cómo? El Centro Cultural Chapultepec. ¿Por qué lo votaste en contra? Te estoy pasando la bolita porque dentro de un mes me vas a estar cuestionando por qué no voté a favor del presupuesto que me mandó el Ejecutivo. Entonces, para que lo tengas desde ahorita. Ese es el tema del que te digo. Yo voto a conciencia y no porque venga de parte del Ejecutivo tengo que estar a favor porque hay cosas que tenemos que decirlas. O sea, perdón. Oye, Sergio. Dime. Oye.